¡Suscríbete al canal! ...interinstitucional, que es resguardar el sistema penitenciario por las fiestas de fin de año. Se está llevando a cabo una requisa en el Centro de Detención Preventiva de Delitos Menores y Faltas para Hombres de la Zona 18, anexo B. Esto con la finalidad de incautar algún ilícito en el centro carcelario en manos de estos peligrosos pandilleros. Esta operación está en proceso, por lo cual se estará ampliando la información en breves momentos. Recuerde, son operativos sorpresivos, requisas que se están realizando en diferentes centros carcelarios a nivel nacional, buscando ilícitos, previniendo de alguna manera alguna extorsión o órdenes de asesinato por este mismo delito.